qué tal amables amigos el día de hoy tenemos que referirnos a dos acontecimientos importantes que ocurrieron el día de ayer el primero tiene que ver con el abuso que los bancos mexicanos más bien los bancos extranjeros que están funcionando en méxico han hecho de todos los cuentavientes el abuso el exceso conduce a medidas extremas como la que los diputados y senadores de morena han tomado acabar con el exceso de comisiones bancarias que encajan a cada uno de los cuentavientes en un sinfín de cobros que son verdaderamente inauditos se cobra hasta por ir al baño en los bancos esto es algo que verdaderamente no habíamos sopesado del todo pero que genera miles de millones de pesos de dólares al año a quienes han ocupado nuestros bancos como plataformas para equilibrar sus matrices en eeuu o en españa o en otras latitudes como canadá etcétera fundamentalmente es en españa y en eeuu en donde están las matrices de los principales bancos que operan en méxico en materia de bancos mexicanos solamente quedan dos el banco del norte y el banco azteca este último que fue consecuencia de las tiendas de raya que instauró el señor ricardo salinas pliego para cobrar las remesas de los mexicanos allá y aquí comisiones allá y comisiones en méxico y en lugar de darles el dinero pues les daban un televisor a plazos etcétera etcétera es una tienda de raya pues esos son los bancos mexicanos que quedan los demás están en manos de extranjeros que se rasgaron las vestiduras cuando oyeron que podrían perder sus comisiones sus comisiones absurdas que porque un cheque se rebota porque ellos agarraron el dinero para cubrir otros costos otros gastos supuestamente lícitos y resulta que cuando llegan las cuentas los estados de cuenta se ve según no se percata de que no coinciden con lo que uno tiene anotado en sus chequeras o en sus libretas de ahorro claro porque el banco que sea escamotea en comisiones una serie de recursos que no deberían captar pues se pusieron como locos y bajó la bolsa como no lo había hecho en siete años 5.7 por ciento pero hay algunos que dicen que ya esto es una catástrofe la bolsa se va a pique pues no la bolsa beneficia nada más a unos cuantos mexicanos a los muy ricos que juegan en ella no a la mayoría no a quienes de veras dependen de sus esfuerzos cotidianos que son asolados precisamente por este exceso de comisiones de los bancos por otro lado tenemos el caso del asesinato en veracruz de valeria la hija de la diputada carmen medel palma una mujer que desgraciadamente ya había sufrido los estragos de la violencia fue secuestrada en el 2016 nunca se supo por qué y después ya como diputada federal ha tenido en estos meses una actuación bastante destacada pero no podía dejarla ir miguel ángel y unis linares sin causarle un dolor profundo en el alma y hablo de yunes porque detrás de toda esta miseria de asesinatos está su mano pareciera veracruz un campo de guerra para la competencia de mezquindades y de ignominias entre duarte de ocho a que ya está preso y yunes linares que deberá estar preso a partir del 8 de diciembre cuando deja su cargo no se les vaya a escapar como duarte de ocho a señor presidente electo tome las medidas necesarias porque es muy vivo y muy pillo el señor yunes linares acuérdense que cada vez que iba usted a veracruz señor presidente electo le decía ya llegó el loco a ver loco vamos a vernos en la plaza pública y lo retaba y lo desafiaba a usted lo desafiaba de manera vulgar mezquina sabiendo que ello podría motivar que las fuentes del poder gubernamental lo premiaran debajo del agua este sujeto es uno de los primeros que deben ser castigados encarcelados por sus excesos tanto al robar descaradamente como por su nepotismo feroz dejando a dos de sus hijos en alcaldías tan importantes como veracruz y boca del río y además por su felonía por su actitud de negligencia frente a los desastres naturales y sobre todo frente a los desastres morales de una entidad que no merece haber sido castigada por sendos gobiernos corruptos no no podemos dejar ir a yunes linares así como no como cualquier cosa no este señor tiene que pagar por sus culpas tiene que ir a la cárcel es donde deben estar otros sujetos como él o nos traicionarían de manuel si no lo hiciera y no creo que andrés manuel esté en disposición de hacer tal cosa no lo creo ni lo quiero yo lo que busco es que se derriben los cimientos podridos del viejo régimen de ese asqueroso régimen peñista para construir los cimientos del nuevo méxico de esa cuarta transformación de la que habla andrés manuel lópez obrador pero no podemos lograrlo si dejamos sueltos a los asesinos como yunes linares oa los bancos que asesinan si el bolsillo y la moral de los mexicanos ahí están uno y otro fenómenos complementados precisamente por obra y gracia del mal gobierno y el mal gobierno también hay que juzgarlo con severidad digámoslo con cero cobardía